Y en pleno proceso electoral, el encargado de la negociación de la embajada de los Estados Unidos en El Salvador, Brendan O'Brien, se reunió con líderes de todos los partidos políticos para abordar temas relacionados a los comicios del próximo 28 de febrero. El diplomático manifestó en su cuenta de Twitter que todos los representantes de los institutos políticos se comprometieron en apoyar unas elecciones libres, justas y no violentas.